¿Qué es el Carminati? Recién me hablabas del Carminati y bueno, sus dimensiones del juego, estamos acá presentes. ¿Te ilusionás con que esta cancha también te dé eso que le agrega al juego a la gente, el volver a ver llenas estas tribunas? Porque siendo reales hace tiempo, Olimpo no ha encontrado lo que por ahí en un pasado encontraba de una cancha totalmente llena, un apoyo total, pero yo creo y lo llevo a los procesos que han pasado en este Olimpo, quizás un Olimpo muy cauto, que no llamaba la atención al hincha en común, las malas campañas, el siempre por ahí pelear el descenso. En este caso comienza una nueva temporada con vos, comienza una nueva temporada de pelear el descenso también, pero por ahí lo sentiste vos también durante la temporada pasada. La gente se empieza a entusiasmar, la gente llega al Carminati con la ilusión de ver a su equipo siendo el protagonista, viendo a su equipo ser el que maneja la pelota, el que va a buscar la victoria. ¿Te ilusionás con que este Carminati también te dé eso, un arma más en el juego? Lo has marcado más de una ocasión. Sí, la verdad que si bien ahora jugamos con Racing y el inicio del torneo es en Santa Fe, sin saltear obstáculos antes de tiempo, me genera expectativa el día que nos toque jugar con la nusa acá, porque viene un gran equipo o vendrá un gran equipo y porque tengo la sensación, por lo que charlamos muchas veces de récord, por lo que escucho en la calle cuando me cruzo con alguien, también acerca de la satisfacción, la expectativa que han generado algunos refuerzos, o el plantel en general, los que estaban. Y si nosotros logramos jugar con un estadio lleno, como me ha tocado en su momento, cuando me tocó ser jugador del club, hubo momentos que jugamos con el estadio lleno, no me olvido más un partido con Banfield acá una noche que empatamos 2 a 2, un partidazo, y la cancha explotaba ese día de gente, esa noche de gente, y no lo ganamos porque no se dio, pero la verdad que las dimensiones las tenemos que hacer sentir, porque al rival siempre le cuesta un poco acomodarse. A nosotros de los espacios a veces también nos complica un poco, pero no es una excusa y trabajamos para aprovecharlo, y si a eso le sumás el calor que pueda meter el hincha, es un arma más, no es definitoria, pero siempre está mejor que sea de esa manera, a cuando hay menos gente, una cancha más raleada, o con menos clima desde la participación del hincha. ¿Y el mercado de pases? ¿Hoy cerrado? ¿Hoy conforme? ¿Qué grado de conformidad real tenés de este mercado de pases, Cristian? Conforme estoy, conforme estoy porque trabajamos mucho desde el proceso de vacaciones, durante la pretemporada, sufrimos algunas salidas que no pensábamos ni esperábamos, pero la verdad que yo no tengo el registro de muchos mercados de pase atrás, y los últimos un poco más, por haberme interiorizado, y a priori me parece que es mejor. A ver, también soy yo el técnico que estoy acá, y son los jugadores que hemos decidido que vinieran, pero me parece que aquel discurso en su momento de los jugadores sanos, de que Olímpos no tenía que ser un hospital, si bien el inicio se dilató, o se está dilatando, la mayoría de los jugadores han llegado en tiempo y forma, o sea que por algo bien que hemos hecho entre todos, nos han elegido, y no es fácil eso. No hay ninguno de estos jugadores que haya venido por descarte, como se quedó sin otras opciones y termina viniendo a Olímpos, como a Olímpos le ha pasado alguna vez, y a muchos equipos también de los modestos seguramente le pasa. Entonces eso para mí es una satisfacción, la verdad que desde ese lugar estoy satisfecho. ¿Querías esto? La alta competencia que decías se marcó esta mañana, con la posibilidad de cada puesto pelear un lugar. Sí, y a la vez un plantel largo, como ayer hablamos con la dirigencia, con Osvaldo y con Alfredo, tener la inclusión de los juveniles para seguir acompañando el crecimiento de los jóvenes en el mejor lugar que el club puede ofrecer, porque la primera división tiene la mejor cancha de entrenamiento, tiene los mejores balones, tiene los jugadores de primera división que desde la convivencia o desde el juego mismo te ofrecen otras posibilidades. Entonces, bueno, el plantel amplio también radica en el acompañamiento de ese proyecto, que como ayer les decía también a ellos, lo hacemos desde la convicción. Para mí sería más sencillo por ahí tener menos jugadores, para trabajar un poco más holgado en cuanto a los tiempos de los futbolistas, pero como es una convicción, los chicos están con nosotros y cuando necesitamos los famosos sparrings muchas veces, seguimos pidiendo jugadores al fútbol juvenil o a la reserva para que hoy los Lacunza, los Trollansky, Belegia, Alecha, Errans, Jambay, por citar algunos casos, Villar, el arquero, tengan la posibilidad de crecer y que en algún momento Dios quiera que nosotros, alguno de ellos, y el día de mañana otro entrenador pueda disfrutarlo y alguien diga qué buena decisión se tomó en aquel momento del 2016. Fuiste a buscar dos centros delanteros, fuiste a buscar goles, lo que te faltó la temporada pasada, encontraste dos hombres importantes, Fernando Coniglio, Ori Correa, pero además tenés uno que en la pretemporada te avisó que también te puede ayudar con eso, Franco Trollansky, la perla, el juvenil en el que todos sueñan, en el que todos se esperanzan, todo el hinchado limpo. Contame un poco de ese puesto, el centro delantero, de Coniglio, de Correa, de Trollansky, cómo los has visto, qué pensás de ellos para esta temporada. Sí, necesitábamos traer dos centros delanteros, porque el gran problema que hemos tenido el semestre pasado fue la falta de gol. Inequivocamente nosotros nos vimos penalizados por la falta de concreción de las oportunidades que el equipo tuvo, o inclusive para generar más a partir de tener centros delanteros naturales. Convertimos circunstancialmente a Moroso en un centro delantero, convirtió tres goles en ese lugar, todo eso y su rendimiento ayudó a que Olimpo lo pudiese vender, a que Joel se potenciara y hoy se vendió. Nos sentimos partícipes de todo eso. Son cosas menores que a nosotros nos gratifican. Necesitamos, como te decía, dos delanteros centros. Llegó uno que viene con continuidad y con goles, habiendo explotado en su carrera, como es Coniglio, y creo que tiene mucho campo de mejora también. Correa lo mismo, un futbolista que tuvo una lesión grande en su momento, que salió, lo estamos acomodando desde el extremo muscular, ahora tuvo un pequeño percance que le demandaron unas semanitas, pero era previsible. De todas formas, no es fácil traer dos centros delanteros titulares para nadie, mucho menos para nosotros. Y lo de Pocho es, a ver, no nos demostró en la pretemporada. Pocho ya el semestre pasado con nosotros, si bien había jugado algunos minutos con el entrenador anterior, tuvo mayor participación, tuvo partidos de titular y llevó al gol. Está creciendo, el chico con muchas ganas, se habló en un momento como que podía salir, y la verdad que nunca fue la intención, al menos de este entrenador, de que Franco se fuera del club. Yo quiero que esté porque el año es largo, y porque es un pibe que cuando me ha tocado llamarlo, cuando hace la entrada en calor de abajo, genera una expectativa linda en la gente. Y hay una expectativa y una necesidad de que los chicos del club tengan su espacio. Buscaremos la manera para que lo tengan. Y bueno, eso se irá viendo como se vio en el semestre pasado, a lo largo de este año. ¿De qué manera se piensa eso? Porque era mi siguiente pregunta. La gente se enoja, realmente vamos a decir, se enoja cuando ve por ahí llegar muchos refuerzos, y ve que los juveniles van atrasándose en su lugar, dentro del plantel profesional. Digo, ¿de qué manera se puede explicar esa situación? ¿Cómo vas a hacer con los juveniles de este plantel? ¿Qué vas a buscar en ellos? ¿Tendrán continuidad en reserva? Mirá, primero y principal, si se enojan, se tendrán que enojar con los entrenadores que los llevaban a la pretemporada, y cuando venían los bajaban. Yo no he hecho eso. De hecho, con nosotros, y yo el día con Banfield, habiendo podido inventar un lateral derecho, decidimos que debutara la Kunza. Entonces, no sería lógico un enojo. Había una preocupación con la dirigencia de si llevábamos futbolistas a la pretemporada en Buenos Aires, que esos futbolistas participaran de los partidos amistosos, justamente para que crecieran. Y eso pasó también. Por eso digo, nosotros estamos tranquilos, y estoy muy tranquilo con cómo estamos acompañando el proyecto. Sí creo y estoy convencido que un buen equipo de fútbol va a hacer que los chicos, cuando les toque jugar, tengan mayores posibilidades de rendir bien. Obviamente que es imposible satisfacer a todos, y siempre alguien dirá algo, pero yo esto lo quiero enmarcar. Se lo decía ayer a Osvaldo, cuando hablamos del caso de Pocho, por ejemplo, que debutó con el técnico anterior. Sí, ¿cuántos minutos jugó? Bueno, Rogeri puso Agüero en Independiente, por ejemplo. El tema es que después tenga continuidades. Bueno, nosotros con Pocho no solo tuvo continuidad, sino que acompañamos eso y terminó, inclusive convirtiendo dos goles importantes para Olimpo. Lo de la Kunza que te marqué, lo de los chicos en la pretemporada y en el plantel con el trabajo diario. Creo que es la manera. Es debatible, me puedo equivocar, y seguramente como te dije al inicio de la charla, equivocaciones habrá, pero el día que un chico esté mejor que un grande, no tendré ningún inconveniente en poner a ese chico. Llegó Jambay, un chico que había estado prestado en equipo de argentino de Federal B, mejor dicho, lo vimos y forma parte del plantel. Entonces, bueno, eso también es parte de ese proceso que estamos acompañando. Después estarán los partidos de reserva para armar una reserva que se vio mejorada el semestre anterior, por un trabajo que ya venía del año anterior y reconocido por el cuerpo técnico de reserva. Mucho tuvo que ver las prácticas de fútbol que hacíamos juntos, los trabajos que hacíamos con los chicos nosotros también, por una cuestión, no por lo que nosotros hagamos, sino porque cuando hacen un trabajo con los de primera, o una práctica de fútbol con los de primera, el ritmo es otro e indefectiblemente crecen, o no crecen y te das cuenta de que no les va a alcanzar, o van para adelante y te muestran que están para más. Y eso fue lo que pasó. Las cosas no pasan porque sí. Las cosas no es que vos decidís, bueno, tirás un pibe a la cancha porque sí. A mí me tocó jugar en el año 96 en Independiente, en un muy buen Independiente, y cuento siempre lo mismo. Había un gran equipo que me ayudó a mí a crecer. Y yo me fui convirtiendo en un jugador de primera a partir de lo que el equipo me ayudaba, y si yo fallaba en algo, me lo disimulaban los Rochen, los Burruchaga, los Garneros, los Mondragón, los Acuña. Entonces, toda esa gente me ayudó a que un día yo fuese el trade Independiente definitivamente, y atrás venían otros pibes, y otra vez el proceso seguía a su curso. Creo que es así. Estoy convencido. Y el año es largo para todos. Pero sí tengo muy claro que cuando yo esté convencido de que un chico está por encima en su nivel que un jugador de los considerados grandes, lo mejor que puedo hacer es poner a aquel que yo creo que está mejor. Y si es un chico, jugará un chico, complementaremos las expectativas del hincha, y tendremos en campo un jugador que yo estaré convencido que nos da más que otro. Todo esto perfecto. Olimpo, la preparación. ¿Te molesta que hoy por hoy con el fútbol argentino haya que estar esperando hasta última hora para saber cuándo se juega, que sigan los malos manejos, que se mira hacia calle Viamonte y no se resuelve nada? A ver, la palabra molestar, no sé si la palabra es molestar, pero ayer decía en una entrevista, pareciera que la Copa Argentina no es la Copa Argentina, es la Copa Chile, o la Copa Perú. O sea, la juegan los equipos de Argentina, los mismos que no pueden iniciar el torneo. Hoy hay un empuje muy grande a partir de los futbolistas con los cartelitos del ascenso y apoyando al ascenso, y me parece fantástico y está bien que se haga eso. Ahora bien, River jugó contra el estudiante de San Luis, que es un equipo del ascenso. San Lorenzo jugó contra Dublajay, que es un equipo del ascenso. Vélez jugó contra la gimnasia de Gualeguaychú, que es un equipo del ascenso. Y así Morón, que jugó con Newell, es un equipo claramente del ascenso. Unión de Santa Fe, unión de Conquija. Unión de Santa Fe, unión de Conquija. Digo, ¿por qué la Copa Argentina se juega y el torneo local no se juega? ¿Por qué se jugó Boca-San Lorenzo en el Estadio Único de la Plata, televisado, con las dos parcialidades, cuando es un problema social que hace un tiempo largo esta parte las parcialidades del equipo no local no vayan? Cuando en los torneos se disputan la Copa Argentina se juega con las dos hinchadas. En un país donde se quiere erradicar un problema que, insisto, que es más de fondo, que es más de base, ahora en la Copa Argentina el criterio es otro. La verdad que no se habla mucho de eso porque hay gente que no le interesa hablar de eso o marcarlo como un grotesco y la verdad que es un grotesco importante. Yo usaba una metáfora. Los mismos dirigentes que por ahí encendieron la mecha del incendio en el cual está metido el fútbol argentino son los que hoy están manejando el autobomba. Y es contradictorio. La verdad que es contradictorio. Pero bueno, nosotros no lo podemos. Nosotros estamos en el medio. El hincha está expectante, una situación más ajena porque lo que no ve es a su equipo jugar o no ve fútbol, que es lo que lo apasiona. Y nosotros estamos en el medio de todo eso donde seguramente no sabemos ni el 10% de todo lo que realmente ocurre. Desde que tengo uso de razón que los clubes están mal y que, no sé si han ido a peor, siguen mal. Con deudas, con desproligidades, con desmanejos, seguramente con actos de vandalismo. Donde no cambie todo eso, creo que esto no va realmente a cambiar. Se pedía por la Superliga, no se aprobó la Superliga cuando estaba ya hecha. Al final del año pasado se hizo una votación donde salieron empatados y era imposible que salieran empatados. Por eso digo, son los mismos que tienen que velar por los intereses del fútbol argentino. Y en realidad no velan, para mí, no velan por los intereses del fútbol argentino, velan por intereses comunes o intereses personales no comunes. Y eso no va a cambiar. Eso estoy plenamente convencido que no va a cambiar. Estamos a cuatro días del debut de la temporada. Copa Argentina frente a Razi 16 de final y te agradecemos por la predisposición de esta nota, este mano a mano por ahí dándote un tiempo más para nosotros. ¿Lo invitás al hincha de Olimpo a soñar con ganar cinco partidos y meterse en una Copa Internacional? ¿Lo dejás soñar al hincha de Olimpo? Mirá, nosotros como primera medida vamos a Salta convencidos que podemos ganar. No soñando que podemos ganar. Convencidos. Y cuando vos estás convencido todo es mucho más factible. Este plantel que se está conformando día tras día y sobre todo se va solidificando día tras día tiene bastiones o cimientos muy fuertes con referentes muy enmarcados muy comprometidos de verdad porque hoy escucho cosas y veo cosas que son mucho más fuertes y están muy mejoradas sin que lo anterior haya sido malo pero muy mejoradas respecto al pasado al pasado próximo han llegado jugadores y lo declaré públicamente independientemente del nombre porque pasó por algo que un día dijo Víctor López o por algo que dijo Telechea no importa que sean Telechea o Víctor López justo coincidió que lo dijeron ellos o que Víctor López me lo dijo a mí un tipo de 37 años que está ilusionado tanto como dijo él y yo pucha qué habremos generado nosotros qué se le habrá generado a él a partir de lo que vio como para sentirse tan ilusionado a los 37 años y movilizar a toda su familia a Bahía Blanca eso solidifica lo que queremos y lo de Telechea un tipo que lo fuimos a buscar casi antes de arrancar la Copa Libertadores y que dio la palabra y lo haya reconocido cuando la palabra vuela la palabra prácticamente no existe que alguien lo ponga como un valor y que estemos y que estemos marcando que es un pasa esto en esta sociedad hay que marcar cuando pasan estas cosas que en realidad son las que tienen que pasar y bueno y nos está pasando a nosotros eso después acertaré un cambio acertaré un planteo me putearán un poquito cierro con algo pero el equipo va a estar bien trabajado primero porque ellos trabajan bien primero porque ellos tienen la gran predisposición y la gana de hacer las cosas bien entonces para nosotros los entrenadores más allá que a veces renegamos un poco más si el pase es un poco menos fuerte o más fuerte o si la paran un poco bien o un poco mal o si se entran mejor que peor la voluntad está y cuando hay voluntad es una fuerza muy fuerte se convierte en una fuerza grupal complicada de vencer después veremos cuando arranque toda la historia para qué estamos pero no vamos soñando a Salta vamos convencidos de que podemos ganar muchas gracias Cristian un placer como siempre